Fue detenida, como se sabe, con 1 kilo 285 gramos de cocaína pura. Fue detenida, como se sabe, cocaína pura. Fue detenida, como se sabe, cocaína pura. Fue detenida, como se sabe, cocaína pura. Bicha 30, bitch, that's on my girl Coke, man, she the world's bitch. Esta comida, como se sabe, con 1 kilo 285 gramos de cocaína pura. Esta comida, como se sabe, con 1 kilo 285 gramos de cocaína pura.